¿Y cuánto cuesta eso? Esta te la dejo a ti en 300 pesos. ¿300? Sí, para que te la lleves. Es precio especial, eh, amigo. Bueno, ¿qué tal 250? ¿250 ya? Gracias. No se puede. ¿280? ¿280? ¿280? Bueno, sí, 280. Este picante de la torta guada, campeón. Este picante, eh. Ahorita te traigo limón, eh, rey. Ok. Ah. Así es, torta. Ah. Hola, compa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahorita estoy en Guadalajara, Jalisco. Y este, estoy en centro. Y, ah, mira esa catedra. Wow, super enorme. Qué padre. Uh. Esta catedra se llama Guadalajara. Catedra Guadalajara, pues. Y. Ah, me encanta ese picillo. Gua. Pues aún no tengo, aún no tengo religión. O sea, no tengo religión y ni soy católico, pero. Gua. Ese catedral me inspira mucho. Gua. Vamos a ver. Ahorita ya voy a ir a también un mercado local para probar las comidas de Guadalajara. Este, no sé qué es tan famoso aquí, pero tal vez. Me. Estoy pido un comentario que hay un torta ahogada. Se llama, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tiene. Vamos. Cuando llego a un mercado, se llama Mercado Corona. No sé si está relacionado con la empresa de cerveza de Corona, pero. Ahorita, este, tengo mucha hambre. Ah, vamos. Vamos a comer primero. Vamos a comer. Ah, mucha gente está comiendo. 6 por 45, amigo de bistec, chorizo, barbacoa, pasto, labios, suero. 6 por 45. Sí. Ah, mire. Una Coca, güey, un pequeño. Mire, aquí es el mejor taquería de Guadalajara. ¿Manda? Bien. ¿Aquí es el mejor taquería? Sí, sí, la mejor. ¿Seguro? Seguro. Claro. Bueno, pero ahorita solo puedo comer dos, tres, tres taquitos. Sí, está bien. Sí, a todos cada uno. ¿Atienden los? Bueno, sí, vamos, vamos. ¿Qué taquitos tienen, Perú? Barbacoa, bistec, cabeza, labios, salero, pacos, chorizo. ¿Qué es cabeza? Caballero, soy de barbacoa para ti. ¿Pero cabeza de qué? ¿Cerdo? No, no, no. De... ¿Cabeza de qué? De res. ¿Cabeza de res? ¿De un barbacoa? Una cabeza. ¿Y qué más, Perú? ¿Me puede recomendar alguna más? ¿Viste? ¿Viste? Sí. Visité una taquería, a ver, aquí está cilantro y salsa casera, ribocito. Me falta cebolla. ¿Cabeza? ¿Cabeza? Barbacoa. Oh. Nunca he probado el taco de cabeza. Ribocito. Así es el taco de como cabeza de res. Déjame probar. Está muy caliente. Puedo agarrarlo. Puedo agarrarlo. Puedo agarrarlo. Demasiado suave. Está bien. Entonces, es muy raro que me da barbacoa con torta frita. Nunca he probado barbacoa con torta frita. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, era como tacos muy normal. Sí, están buenas. Sí, están buenas. Vale la pena. Pero, este, creo que deben tener algo de especialidad de Guadalajara. Ah, se vende mucha miel. Miel dulce de España. Ah, creo que miel es un producto tradicional aquí en Guadalajara. ¿Cómo se llama en español? Granada. Perdón, otra vez. Granada. 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 ¿Cuánto cuesta un vaso? 20? 20? Y 40. 20 y 40. 20 y 40. 20 y 40. Ah, perdón. Granada. Granada. Ah, es muy difícil. Granada. Ok. Es que me gusta mucho la fruta. Quiero probar una granada. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Creo que no ocupo cuchara puedo tomar. Tomar. Muy dulce. Me encanta. Es que durante viajando tengo que tomar, tomar, o sea, absorber, absorber. Tomar, sí, tomar, tengo que tomar mucha vitamina, porque me falta mucha vitamina durante viajando y por eso me gusta comprar frutas usualmente. Aparte de la comida, me siento que la ciudad está muy hermosa, muy, edificios, el clima, la plaza, y también flores, árboles, sí, está muy hermosa. Ah, como me siento como muy, muy en paz, muy tranquilo. Bueno, tengo otro mercado, a ver si puedo encontrar un sombrero y uniforme mexicano. Es que en el mercado siempre tengo que negociar con, con vendedor. Y ya lo saco. Mira, cuártelo. Es una talla, bro. Ahí está, ahí está. Pero señor, ¿cuánto cuesta eso? Eso le sale $550. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? $550. $550? Ajá. $550 se lo dejo. Ay... ¿Para todo? No, está, no. Para mí es caro. ¿Sí? Para mí caro. ¿Eres jantones? No. ¿No? No, soy de Corea. Corea, vale. Sí. $550. Bueno, déjame investigar más. $450 le dejo para Corea. $450. $450. Ok, sí, déjame investigar más. Ok. Gracias. Mira, mira. ¿Cuánto cuesta un uniforme de mexicano? ¿De México? Sí, esto. Sí. Sí, está chido. ¿Te gusta este? Sí. Este es espejo, cuenta que es el original. Ah, ok. Ok. ¿Y cuánto cuesta? Esa la tenemos en promoción de $600. ¿$600? No. ¿Tengo esta? No, no. No, no, no. Mira. Mira. Esa es de $250. ¿$250? Es que son calidades, por eso la otra vale más cara. Es que son calidades. Y esta es como la original, por eso vale $600. Esta es la réplica. ¿$250? Sí. Y esta vale $280. ¿Y esto $280? Sí. O hay el clon, que está entre la réplica y la original, que es esta. Ajá. Esta vale $380, player y short. Ah, con short. Sí. Y ya decides cuál quieres tú, cuál te damos precio. $250. $250. Ok, gracias. Ok, gracias. Compa, ¿cuánto cuesta el informe mexicano? Esta, ¿qué talla ocupas? Esta es original. ¿Es original? Oh, yes. ¿Y no tiene falso? Eh, te vale esta. Ah, ok. Te vale $280. ¿$280? Sí, más. $280. Es $280. Es $280. Es $280. Es $280. Es $280. Bueno, ya está. Gracias. ¿Dónde? $280. No, otro bato me dijo $220. Pero... Dice que no. Dice que no. Dice que no. Quiero investigar más. $12 para ir por $200. ¿$200? Yo esta hasta la traigo. ¿$200? $200? Pero... Esta... En una hora llegan más. Ahorita vienes por ella. Ok. Entiendo. Ok. Gracias. ¿Manejas uniforme mexicano? Obvio. ¿Cuánto cuesta? Eh... Tengo blanco, negro o verde. Verde. ¿Está grabando o no? Sí, está grabando. Hi. Hi. Es famoso, amigo. Es famoso, eh. Es famoso, eh. No, todavía no. Todavía no. No, todavía no. Entonces, compa, ¿cuánto cuesta? Esta $350. Pero tengo una mejor calidad. ¿Quieres ver la mejor calidad? ¿$350? Uniformes, shorts, cuánto cuesta? $350. ¿$350? ¿$350? Para vender algo, ¿verdad? No he vivido nada. No. Pero la neta, no necesito shorts. ¿No? ¿Se lo regalas a la señora? No. ¿Se lo está regalando? No, es que más va de regalo. ¿Se lo regalas a alguien? No. ¿Qué dices? Bueno, compa, entonces... No, déjame investigar más. A ver después. Sí. Ok. Mira. Eh, tengo esta calidad o tengo una mejor calidad que viene siendo la premium. Déjate, la muestro la otra para que la veas. Y te la doy barata, en oferta. Ok. Un minuto, por favor. Ok. Este es Clown Premium. Es lo más parecido a la oficial. Es versión jugador. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta eso? Esta te la dejo a ti en $300 pesos. ¿$300? Sí, para que te la lleves. Es precio especial, eh, amigo. Es la... Yo, normalmente, esta... Normalmente aquí se maneja al público de $550. ¿$550? Ese es el precio al público, pero yo te la checo a ti para que te la lleves. Yo algo de aquí de México te la dejo. ¿Y esto? Eh, eso lo que tiene es que sí viene con el short. Yo el mejor precio que te la puedo poner, sí serían $300 pesos también. ¿Pero con shorts? Sí, también te regalo el short, no hay problema. Pero esta es mejor, eh. No más que te estoy manejando un precio. $300. $300. De honestidad, esta es mejor. Es que esta es la versión jugador. Y esta es aficionado. Si checas en el Google la oficial, así viene tal cual como la usa el jugador. Mmm, bueno. ¿Qué tal $250? ¿$250? ¿$250 y ya? No se puede. ¿$280? ¿$280? Bueno, sí, $280. ¿$280? ¿$280? ¿$280? Sí. Sí. Este es el bolillo para la torta ahogada, carnal. ¿Eso es bolillo? Un bolillo. Y... Como la quieras llamar. Ahhhh. Está bien bueno, chécalo. Ahhhh. Y es una, una torta. Es una, carnal. Ah, bueno. Partido aquí medio le metemos la carne. Uh. Sí, aquí le metemos. ¿Con salsa? La guayamos de salsa, le ponemos lechuga que tomate y dos tacos por $60 pesos. Ah, bueno, sí. Yo quiero probarlo. ¿Quieres probarlo? De una vez. ¿Qué? Super grandote. Salsa. No manches. Ay, ay. Qué buena. Bueno, pedí una torta ahogada. Porque aquí me dicen que Guadalajara torta ahogada es un... Es muy, muy famosa. Es una comida muy típica aquí. Entonces sí, debo probarla. Ahí te va el picote de la torta ahogada, campeón. Este es picante, eh. Hoy te traigo el limón, el rey. Ok. Ah. Ah, sí es torta. Ah. Por la salsa. O sea, salsa está... Está... ¿Cómo se llama? Ahogando? No, no, no. O sea, torta está ahogando la salsa. Por eso se llama torta ahogada. Yo creo. Porque la salsa es... Como hay una piscina de salsa. Piscina. Hay que meter. Mmm. Entonces, la salsa. Muchísima salsa. Y... Lechuga, cebollita y torta con... Allá hay carnitas dentro. Es un poco difícil de comer, pero... Es mejor cortarlo para comer más fácil. Me parece como es una sopa. Porque comiendo con cuchara y la salsa... O sea... El base de salsa aquí. Mucha salsa. Parece como una... Una sopa. Me gusta la salsa. No tan picante ni dulce. Está muy bien. Pero creo que carne... Carne... Carne muy salada para mí. Sí, carne muy salada. Creo que a los mexicanos les gusta mucho... Sal. Creo que ustedes ponen mucha sal toda la comida. Y a mí pues... Yo... Personalmente no me gusta mucho sal. Por eso... Salado. ¿Cuánto cuesta? La boca... $50. 80 pesos mexicanos. Te iba a cobrar en dólares... Pero como hablas español... Bueno... En mi opinión... Torta ahogada... Toda la jara... Bueno... Esta es mi opinión. No en general. Y soy coreano. No mexicano. Pero... Bueno... La salsa era muy bien. La salsa sí. Pero... Creo que... Si es ahogada... Yo pienso que... Entonces el pan... Tiene que ser más suave. Como carnes. Para comer más fácil. Y... Este... Y... La carne para mí era muy salada. Muy salada. Mucha sal. Porque mejor después... Cuando yo pide... Mejor... Mejor... Mejor digo que... No tan sal, por favor. Porque es mejor... O... Pregunto primero... Que tan sal... Se va a echar. Sí. En... 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 Es... Es... Mejor... Es.... De... ...